Tenemos que hablar del Republic of Gamers Phone 6. Uff, Alberto. Qué clase de nombre, ah. Bueno, el nombre está bien, pero realmente las especificaciones de este teléfono... No, esto, oye, es que tú estás comparando un Corolla con una Corvette o un Mancerati. Exacto. O sea, no es comparable. No vas a comparar el Xiaomi de ahorita con esto. No, no, no. Mano, obviamente todos sabemos que Republic of Gamers es de Asus, de la marca Asus, que no solamente hace computadoras, sino que hace un montón de cosas más enfocadas en videojuegos, gaming en general. Y ellos llevan sacando por años esta línea de teléfono y pues se presentó el nuevo. O sea, ya se sabe que viene uno nuevo. Y pues, brother, las especificaciones están... No, está súper increíble, está súper increíble. No, no, está en una... Yo puedo decir que... Ajá. No, que ISO se ha dedicado a mejorar varias cosas que, por ejemplo, el anterior no tenía resistencia al agua. Este por lo menos tiene resistencia a salpicar. O sea, quizás si llueve, etcétera, pues va a sobrevivir, pero no puede sumergirlo. Así que no se compara con teléfonos como el iPhone, los Galaxy, etcétera. Así que esa es una limitación que tiene, pero como está enfocado en gaming, pues eso es lo que le van a dar duro. Y tiene los gatillos que hemos visto en otros teléfonos, que son como unos gatillos virtuales que puedes tocar en la parte superior para que funciones como un control, pero sin tener que tener unos botones, sino que el teléfono tiene un lugar que es sensible al tacto y puedes de esa manera interactuar con el teléfono. Y como típico teléfono gamer, tiene una pantallita atrás para que puedas tener lucecitas de colores, poner animaciones, quizás tu logo, tu nombre o lo que sea. Pero también tiene una parte útil en cuestión de... También puede encenderse con información de tus notificaciones. La parte útil. Además es algo, como puedo decir, como si fuera un puerto rico, chulerías. O sea, son cosas estéticas y ya. Es una chulería. Exacto. Cosas extras. Sino que después también si te llaman, pues puedes ver ahí la notificación de quien te está llamando. La parte sorprendente es la pantalla. No es QHD+, pero tiene una pantalla que se refresca a 165 Hz, Alberto. ¿Qué? 165. O sea, ¿qué es esto? ¿Qué tú crees? O sea, ¿cómo se compara a la competencia? O sea, es una cosa absurda. O sea, si el Galaxy Ultra se refresca a 120, pues, brother, este... Obviamente, esto no solamente se va a reflejar en la pantalla, sino que los dedos, o sea, los va a poder detectar, creo que 720, creo. 720 Hz. La detección en la pantalla. Para que sepas. Ajá. El iPad, el iPad Pro, lo detecta 240. Los dedos para el lápiz. Aquí estamos hablando de 720 Hz. Estamos hablando casi tres veces, casi cuatro, pero realmente tres y un poco más. Cuatro veces lo que pudiese hacer el... Pero claro, hay que estar claro que esto es un teléfono enfocado en videojuegos. Claro. Sin dos segundos. Tú necesitas la velocidad. Ajá. Porque un lag, un milisegundo puede hacer diferencia en si gana o pierde una partida. Claro, claro, claro. Claro. Este, los nits, aquí... Uf. Ajá. No, es ridículo también. O sea, 1200 nits. Yo creo que ahí se compara con el Galaxy Ultra, pero no con los Xiaomi. Pero está bien, 1200 sigue siendo algo ridículamente brillante. 165. Yo quiero probarle ese teléfono. Sí, sí, sí. Quiero ver cómo se ve eso. 1200 nits, yo creo que es más que suficiente para que pueda jugar afuera, aunque no sé si va a poder sostenerlo por mucho tiempo, porque, ¿verdad?, cuando se caliente, pues seguramente va a bajar los nits, que eso es algo que, pues, es de esperarse para poder, ¿verdad?, no quemar la pantalla ni que te queme a ti los dedos. Algo que distingue a estos teléfonos, aquí no tengo una foto de la pantalla frontal, a ver si encontramos uno aquí, bajando aquí en la pantalla, en la página, perdón, aquí. Aquí se ve. Si se fijan, el teléfono tiene un diseño en la parte frontal un poco anticuado, pero, claro, porque no tiene unos bordes súper pequeños en la parte superior y la parte inferior, pero eso es un beneficio, porque entonces ahí tiene bocinas frontales, así que el teléfono tiene unas bocinas estéreo, para que pueda darte una experiencia de audio increíble. Así que, aunque el diseño no es tan moderno como un Galaxy 22 Ultra o lo que sea, pues tiene un beneficio de la bocina. Se parece un poco a... ¿Te acuerdas del Galaxy 8? Sí, claro. Y el 9 también, creo que también era así un poco. Y el 9 fue así también. O sea, que después de ese fue que eliminaron el... Exacto. Ahí fue que empezaron a poner la cámara en el mismo centro de la pantalla. Sí. O sea, pero tiene como esa apariencia de hace un par de años atrás, de cómo eran los teléfonos con Android. Sí. Que tenían ese espacio negro ahí para esconder las cámaras. Sí. Aquí en el lateral, esta es otra cosa increíble Alberto, tiene dos puertos USB tipo C, así que puedes cargarlo aquí en el medio del teléfono, que es perfecto, ¿verdad? Porque entonces, cuando estás jugando, a ver si se ve bien cuando estoy aquí con el teléfono, cuando estás jugando, pues lo puedes cargar por aquí. No tienes que cargarlo por aquí y te moleste la mano, sino que lo puedes cargar por abajo y es perfecto. Pero lo más absurdo Alberto, es que... Eso es increíble, pero lo más absurdo es que lo puedes cargar con los dos cables a la vez, para que caiga más rápido. ¿Qué? Tú me dices... Eso es ridículo. Es increíble. Es increíble. No, ahí, ahí, Asus lo hizo increíble. No, ahí se fueron lejos, de verdad. No, y oye, y que, o sea, si tú quieres hablar de la carga, o sea, 65 watts. Ya. Todavía le da dos patas al Galaxy S20, S22 Ultra. Uh-huh. Que solamente puede cargar a 45. Y lo carga en 42 minutos, al 100%. Sí, de verdad, al 100%. Y que la batería es de 6000 mAh, o sea, es una batería 1000 mAh más grande que la del Galaxy S22 Ultra. Así que estamos hablando de una batería... Cargar rápido es posible. Claro. No. Como la batería va a estar encendida siempre, pues, puedo entender por qué la batería es más grande. No hay que... Porque es un teléfono que tú esperas que no se agote rápido, y si tienes la batería prendida por quizás una partida de cuatro horas... Pues... No, y que si quieres jugar mucho tiempo, pues, necesita mucha batería. Y 6000 mAh es bastante... Obviamente, este teléfono no lo hemos probado en nuestras manos, pero es seguramente súper grueso. No, súper grueso, pero más grueso de un teléfono regular para, obviamente, tener espacio para esa batería. Otra cosa que Asus también ha mejorado un poco es la parte de las cámaras. Obviamente, este teléfono no se enfoca en las cámaras, pero sí tiene unas cámaras más decentes de 50 megapíxeles para la principal, 12 megapíxeles para una ancha, y tiene una cámara macro, que realmente eso no ni cuenta, y una cámara para los selfies de 12 megapíxeles. No es algo increíble. No esperes una calidad sorprendente de cámara comparado con otros teléfonos que se dedican a tener buenas cámaras, como vimos con el Xiaomi 12S, el Galaxy S22 Ultra, pero, Alberto, para todo lo que tenemos aquí, 1300 euros. Obviamente, es un precio alto. No, se te olvida que va a tener el Snapdragon Generación 1. Uf, también, también. De 12 a 16 de RAM, y no viene con 120 de almacenamiento, viene de 256 bases a 512. Y hay un modelo Pro que va a venir con 18 GB de RAM. No, ridículo. O sea, un teléfono... Ha hecho una computadora... Yo creo que ni mi computadora tiene 18 GB de RAM. No, 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 no. La mía tiene 16, 18. Qué lo que era. Es increíble. Eso es verdad que se me olvidó mencionarlo. O sea, hay dos modelos. El modelo regular, ese va a costar 1000 euros, 999, un precio un poco más razonable. Pero, obviamente, si quieres el máximo, pues tendrías que, entonces, brincar a los 1300 euros. Pero, yo creo que, si lo comparamos con el Galaxy 22 Ultra, que cuesta 1200, creo que cuesta 1200, obviamente, pues es más caro. Pero tienes unas especificaciones increíbles. O sea, empezando con los 6000 mAh de batería, los 18 GB de RAM, la pantalla 1200 nix. Eso no es nada. 18... O sea, con los 18 de RAM ya estamos... Ya estamos. Exacto. Exacto. Así que suena súper interesante el teléfono. Yo no sé si estará llegando a Latinoamérica. Tenemos los precios en euros. Así que seguramente estará llegando a Europa, ¿verdad? España, etcétera. No sé si llega... Me imagino que lo puedes importar a Estados Unidos, pero no me consta si hay un plan de lanzamiento o cómo es que funcionará. Pero, sin duda alguna, Asus sigue mejorando esta línea de teléfonos gaming y este Phone 6 se ve súper interesante y me llama mucho la atención. Me gustaría poder tener acceso a estos teléfonos para poder probarlo y ver si realmente son excelentes teléfonos de gamers, ¿verdad? Vamos a ver qué va a pasar. Bueno... Sería buenísimo. Sí, 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 sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!